qué bien continuamos en esta súper maquinaria atención mi gente de new york el pequeño aule el pequeño aule 1 el pequeño aule 2 lozano y el pequeño aule 3 aprovecha el especial 70 por ciento de descuento si usted va a uno yo todavía no lo creo yo todavía no creo como que no lo creíos mío por ciento si usted gasta 100 dólares solamente paga 30 30 solamente para el pequeño aule en el 20 98 de white plain roof en el bronce 9 10 9 14 3 71 70 74 9 14 ya me ahora mismo llame ya me pregunte por los precios para que ustedes vean todo lo que usted puede ahorrarse cuando va al pequeño aule 1 al pequeño aule 2 y al pequeño aule 3 y diciendo que lo vio en la super maquinaria eso no se queda atención eso no se queda en la super maquinaria así lo saben don pancholo moll atención mi gente de gaspar hernández sinceramente mano don pancholo moll en la calle duarte de gaspar hernández ahí está don pancholo moll el bol más grande esa plaza completa 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 y el jean no estoy mala con el jean señores y el jean no estoy mala con el jean señores ahí está el jean will fitness oh que bien en don pancholo moll en la duarte de gaspar hernández no vaya a ningún otro lado aproveche y vaya a comprar todo lo que usted necesita ahora en estas navidades a plaza don pancholo moll y orto implante algo importante como el cliente de luisana es tan hermoso me parece como que pasó por orto implante pasa por allá verdad que sí y tiene una ventadura como 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 debe de ser excelente orto implante aprovecha el especial de implante 385 dólares equivalente en peso llame también y diga que viola super maquinaria pero bueno aquí hay muchos premios solamente que ver la máquina pero bueno y se vale que yo llame usted puede llamar de aquí sí 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 claro mira me voy a llamar es importante que el que no quiera hacer ese implante del arturo si no quiere por su estudiante bonito con su carilla también tenemos especial de carilla dental en orto implante 385 dólares las carillas dental de orto implante llame rubio y haga su haga de inmediato su cita con tiempo para que usted cuando venga la república dominicana pueda irse para new york para boston todas esas cosas hay que tener su sonrisa impecable todo saludable señores no hay excusas atención mi gente de lean mi gente de todo massachusetts hoy está de cumpleaños señor director muchas gracias hoy está de cumpleaños una persona la cual yo aprecio mucho es la presidenta de los comerciantes de de massachusetts me refiero a francés martínez si usted ve usted escucha usted tiene el teléfono de francés martínez allá en link dígale a francés martínez que yo catering y todo el super maquinaria te estamos felicitando muchas felicidades muchas felicidades para francés martínez allá en massachusetts que bueno francés que tú estás de cumpleaños en el día de hoy conmigo pero aquí también estamos de cumpleaños de cumpleaños de quiénes están de cumpleaños usted está de cumpleaños claro que sí eso también hay que resaltarlo aquí estamos de fiesta claro que sigue que estamos de fiesta yo también cumplo año hoy con usted claro todos cumplimos felicidades bueno don pancholo restaurante atención a la gente que quiere comer bueno comer bueno todo lo del lechón ahora que estamos ya en los días de navidad claro que sí solicito su piel hay que aprovechar allá allá pernil espert allá para los gringos es pernil el aprendiz a subir a su pernil con tiempo para que usted pueda celebrar porque hay muchos dominicanos en nueva york que celebran hoy el árbitro celebran su la navidad igualita que nosotros aquí entonces vaya don pancholo lechonera a recibir su fiesta navideña 24 vaya a don pancholo amor de está cogiendo candela y con un tubi es el 24 vaya a don pancholo y lo mejor de todo es que hay delivery gratis claro eso es lo mejor de todo claro que sí wow drive in school oneida martes pedro nieves usted no sabe guiar en nueva york no pero este tiene que aprender a guiar drive in school oneida martes pedro nieves 7 18 5 8 4 40 40 43 4 7 9 8 28 drive in school oneida martes el presidente 2 el presidente 2 para comer bueno sabroso rico el presidente 2 del iber y gratis vaya al presidente 2 pero ahí 7 18 6 55 52 45 llame ahora mismo el presidente 2 no se mueva que el programa está muy bueno vida su delivery con tiempo y toma bueno y sabroso marcando a ti es gratis 7 18 6 55 52 45 jv jv equipment supply jv para todo lo que usted quiere de su albería salón de belleza todo lo tiene jv 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 equipment and supply 7 18 2 99 63 03 llame josé villar dígale que yo lo mandé que le dé el especial que él tiene allá en jv 7 18 2 99 63 03 jv equipment and supply dale en breves minutos un cierre espectacular con dios muere estoy ansioso de mao para el mundo hoy el cierre estelar en breve viene luis anda que está aquí ya el bebé o la pausa y regresamos de breve mi locura tuvo la culpa de que a mí me dejara y m o a a a a a Mi fiesta, no me dejes Eres linda más que el sol Hermosa como la luna Y por el sol